mis amigos aquí estamos como pueden ver a mis espaldas está ya la reta final y mira lo que me encontré dice yo soy hombre suficiente para caminar una milla en los zapatos de ellas así que esto es para una buena causa vamos a llegar hasta el final este ahí nos van a estar grabando vamos 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 de las redes sociales de chile porras este nada más como camino porque soy medio sepcia pero soy un hombre suficiente seguro segura aquí viene ahora va mal a los dos juntos a terminar ahí el reto mi amigo ganó digo ya se me adelantó cuando voy para allá vamos vamos oficial vamos oficial vamos a llegar con todos los amigos una carrerita, deja ver cuando llegue la recta final, los 5 segundos de carrera, aguantaremos 12, vamos a ir con Pedro, adelante adelante para ver ya, vente, claro, ok, adelante Pedro Pedro ya te gano, llegamos, llegamos, eh, 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 una carrera, una, dos, tres, échale Ahora, lo que tienen que tomar en consideración es de que Me vine en uniforme, cinturón Las armas Todo esto pesa señores, pesa Pero saben que, lo que no pesa es caminar por una buena causa Dile no a la violencia intrafamiliar Dile no a la violencia contra las mujeres Y todos estos eventos son para reducir la violencia intrafamiliar Saludos y recuerda ¿Quieres el reto? Camina una milla en los zapatos de ellas Camina una milla en los zapatos de ellas Gracias y hasta luego